Música Incremento salarial y mejores prestaciones, recibir el magisterio en todo el país, como reconocimiento su gran labor de enseñar y de forjar futuras generaciones, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el mandatario mexicano, comentó que este 15 de mayo, Día del Maestro, dará a conocer nuevas prestaciones salariales para los profesores. Bueno, pues el domingo en efecto nos vamos a reunir con maestras, con maestros. Es 15 de mayo, es Día de las Maestras, los maestros, a los que queremos mucho lo que somos. Lo que sabemos, mucho o poco, se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y así empezamos, reconociendo la importante labor de los maestros, porque en los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras, de los maestros. Puntualizó que los 21 millones de personas inscritas en el Seguro Social, las maestras y maestros, son los que menos ganan. Por eso se procurará que el aumento no sea en prestaciones, sino en salarios. Y ahora el domingo vamos a dar a conocer cómo se está haciendo un esfuerzo para que tengan un poco más de ingresos, de los 20 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, como ha ido incrementando el salario, ya el promedio, ya el promedio de los ingresos de esos 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de alrededor de 14 mil 400 pesos al mes. Y hay maestros que ganan menos, entonces vamos a procurar que mejoren. Y vamos también a procurar que no sea en prestaciones, sino en salario, para que al retiro su pensión sea mayor. Entonces, es maestros, lo otro son contenidos educativos. Estamos trabajando en eso, porque necesitamos fomentar mucho una educación humanista, con dimensión social. Aseveró que para mejorar la educación de la niñez, se degoró la mal llamada reforma educativa, que era un insulto para los profesores, a quienes acusaban de revoltosos e incumplidores. Subrayó que la educación no es un privilegio, sino un derecho que debe ser de calidad. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.